Dame fe y valor, que firme es este lazo de amor. Si me ayudas, podré llegar, pues solos caeremos, más juntos se puede volar. Ríe junto a mí, corre junto a mí, mira el alba y el ocaso, todo es mejor contigo, las estrellas brillan más. Hasta el fin alcanzar, conmigo para siempre puedes contar, el océano podré surcar, pues solos caeremos, más juntos se puede volar. Somos dos en unión y compartimos la perfecta conexión. A cantar y a celebrar, pues solos caeremos, más juntos, si se puede volar.